El amor El amor Que siento no lo puedo controlar Te extraño tanto que mi corazón va a estallar Vuelve ya Por favor no me hagas esperar Te doy la luz de mis ojos Para que me puedas ver y no sufras más por mi Siento tu olor No estremece el corazón No te vayas por favor Corazón desolado déjame quedarme en tus manos Mi princesa por favor no pierdas la ilusión Siénteme en la distancia Cuando no me tengas cerca Déjate llevar más allá del mar Un lugar donde sólo tú y yo sabemos llegar Te doy la luz de mis ojos Para que me puedas ver y no sufras más por mi Siento tu olor Me estremece el corazón No te vayas por favor No te vayas por favor No te vayas por favor No te vayas por favor